Tuluá es la tierra que vio crecer a Luis H. Díaz, más conocido como la bala colombiana, una leyenda del ciclismo que dejó un legado inolvidable en toda la ciudad. Me dio el gusto de entrenar con el ciclismo, cuando se retiró el ciclismo aquí en Tuluá tenía un equipo de niños. Fue un hombre que hizo muy buenos entrenamientos y muy buenas carreras. En muchos se le indica mucho porque es una historia del ciclismo. Lo que más recuerdo es el carisma, el carisma con que participaba en todos los eventos y se daba a conocer a nivel de la ciudad. Lo conocí en una gran competencia que hicimos en un club que se llama Real Graciela, en el barrio La Graciela, aquí de Tuluá. Como ven, Luis H. es un ícono y está en la memoria y en el corazón de los tulueños. Sus logros lo posicionaron como uno de los grandes del ciclismo. En 1970 se consagró campeón de los Juegos Bolivarianos y cuatro años más tarde alcanzó el título en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Se caracterizó por ser uno de los mejores pedalistas en las vueltas a Colombia. Uno de sus triunfos más importantes se dio en 1973 cuando alzó el trofeo del Nacional de Ruta. Luis H. Díaz era de los que creía que los homenajes se debían hacer en vida. Por eso este monumento que fue inaugurado hace algunos días se acontó con su autorización y fue construido antes de su fallecimiento. Bueno, para nosotros es muy significativo porque es la representación de lo que fue mi papá, de lo que representó como figura en el deporte del ciclismo nacional e internacional. Hay algo muy chévere y es que pues lograr la figura, el casco, el casco que se utilizaba en la época porque eran cascos como abollonados, el casco es digamos como lo esencial. El monumento a la bala colombiana fue instalado en cercanía al Popular Parque de la Familia y cuenta con más de 3.000 piezas. Fue fabricada en materiales reciclados, partes de bicicleta, un componente más o menos de más de 3.000 partes, piezas fundidas y soldadas en el monumento para poder dar lo que hoy estamos apreciando y admirando. Una vez retirado de su carrera como profesional, Luis H. montó un taller de bicicletas que significó muchísimo en su vida. El lugar donde él estaba todos los días haciendo lo que más le gustaba, con el tema de la reparación de bicicletas y compartir todas sus experiencias con los amigos porque eso era de todos los días, entonces allá en su televisor proyectando las carreras, hablando con todos los amigos, eso era el tertuliadero, digamos que el parche de todos los amigos en las tardas para ir a escuchar a mi papá hablar, darle como recuento de todas las carreras. El 21 de noviembre del año pasado le realizaron el último homenaje aquí en Tuluá. Cientos de ciclistas participaron de una ciclotón por las calles de la ciudad. Este monumento además se convirtió en un punto de encuentro para todos los que aman el ciclismo, tanto como lo amó Luis H. Díaz, una gloria del deporte colombiano.